¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer este tierno muñeco de nieve reciclando un calcetín. Así que vamos a usar un calcetín blanco que ya no necesitemos y lo vamos a rellenar con arroz o alguna semilla que tengamos. También puedes usar relleno pero yo te recomiendo que uses algo más pesado para que se pueda mantener parado sin dificultad. Como esta calceta está algo larga voy a llenar sólo hasta la mitad y lo amarramos usando una liga. Después vamos a separar una parte para que sea la cabeza del muñeco y la sostendremos con otra liga. Algo así es como se irá viendo. Para hacer el gorrito voy a cortar este sobrante y después lo llevamos hacia abajo y doblamos los bordes hacia arriba. Ya sólo faltan los detalles. Voy a pegar estos pequeños botones en su pancita y un pompón en la parte de arriba de su gorrito. También voy a colocarle un listón en el cuello para que sea su bufanda. Con un pedacito de limpia pipas color naranja voy a hacer su nariz y por último pintaré los ojos y la boca con pintura negra y la punta de un pincel. ¡Y listo! Esta decoración me parece muy linda y fácil de hacer. Recuerda que en las historias de mi instagram estaré abriendo los días del calendario de adviento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!